hola hoy les voy a traer un nuevo teclado mecánico antes de hacerle la revisión de este mismo les voy a comentar que este teclado se lo compró mi hermano porque ya tenía unas ganas de él comprarse uno que tiene especial este teclado no solamente porque sea totalmente rgb y no es porque sea una marca algo conocida hay dos razones principales por la cual se compró este teclado los cuales los switches son totalmente desmontables aunque le voy diciendo mi hermano no lo va a desmontar pero es por si de pronto se daña algún switch pues se haga el respectivo cambio y que los switches de este teclado es tipo red y es lo que más le llama la atención a mi hermano empecemos con el desempaquetado y también hablar un poquito sobre la presentación vamos a encontrar el logo de red dragon y pues claramente el mismo nombre de este modelo el red drango surara teclado mecánico gaming web vamos a encontrar un sticker que también comenta que el mismo teclado es color red la presentación de color negro me parece la verdad súper elegante bueno vamos a desempacar este mismo producto la verdad donde se desempaca principalmente no es de mi agrado cogerlo de un lado no me gusta mucho la verdad se me es súper incómodo pero bueno es solamente una caja que después de desempaquetar lo no la vamos a volver a ver más quizás la botes o quizás la guardes que vamos a encontrar nosotros en esta caja pues bueno vamos a encontrar manuales stickers dos ganchos uno para sacar la kick up y el otro para poder retirar el switch además también vamos a poder encontrar cuatro switches red de repuesto la verdad esto mi hermano me lo regaló y pues se lo coloca mi teclado si estás interesado en saber cómo cambiar el switch de tu teclado mecánico no te preocupes aquí arriba a la derecha te estaré dejando una notificación para que puedas ver ese vídeo ya si aprendas a realizar este procedimiento de forma segura y 100% efectiva y bueno y si tenemos un poquito de suerte vamos a encontrar un teclado mecánico tipo red de red dragon bueno algo que destacar de este mismo teclado es que no viene el cable enmayado y principalmente creo yo que esto es algo importante para mayor protección del mismo cable pero hay gente que no le gusta que sea enmayado pues entonces si es así pues ahí lo tienes la verdad enmayado lo volvería un poquito más premium personalmente aumenta la protección y la verdad creo yo que es algo necesario vale te voy a dar un detalle que personalmente creo que es importante es algo a tener muy en cuenta lo voy a hacer una comparación con mi teclado para que tengan en cuenta lo que voy a mencionar si ustedes pueden ver aquí tengo mi teclado a la derecha yo prácticamente con una gran facilidad podré sacar la kick up con mis dedos vamos a pasarnos a red dragon vamos a sacar la kick up para que veamos esta leve diferencia si chicos como pueden ver no se me es posible o por lo menos por ahora no se me ha sido fácil sacar la kick up con los dedos ya que este teclado está hundido está hasta el fondo y pues aunque se vea muy bien la iluminación de la parte de arriba por los lados no sale la iluminación por lo que comento vale ahora voy a hacer un pequeño experimento pues la verdad para que vean qué tan suave puede llegar a ser pues los switches red lo magnífico que es a la hora de presionarlo lo delicado que es una maravilla y vamos a hacer la prueba algo rara algo extraño algo provisional que voy a sacar de la nada vamos a ver qué tan buenos son quién tan suaves son vale aquí tengo un soplador de viento es potente la verdad las cosas como son es potente y aquí tengo mi mi teclado mecánico la tecla w es tipo red o sea porque dice el intercambio si vieron el vídeo se dieron cuenta este es tipo red no lo voy a sacar porque se me complica y las demás son tipo black para que vean el black es súper pesado y qué tan suave puede llegar a ser este voy a hacer esto y bueno después de realizar todo esto lo que vieron que pues pase el soplador en todo el teclado y bueno también el espacio también es tipo red y como podemos ver solamente se escribió la letra w y el espacio por lo que le comento es súper ligero súper suave súper cómodo claro esta máquina también es potente o sea miren cómo manda a volar esto o sea claramente tiene su respectiva fuerza en conclusión con palabras dichas por mi hermano el teclado le encantó le parece muy bueno muy ergonómico y la verdad una funcionalidad espectacular él le gusta bastante pues jugar a valoran y es un juego bastante exigente y el teclado que él tenía pues era inalámbrico y pues ha sentido bastante la diferencia la verdad quedó fascinado algunas palabras algo que decir todo chévere todo bien me quedó gustando bastante el teclado para que fuertes declaraciones bueno chicos esto sería todo por hoy y muchas gracias por estar sintonizando este canal entonces nos vemos y hasta la próxima chao